Bueno, estamos en otro review de su amigo Aqua. Bueno, pues como ven, es Grav Attack. Bueno, pues está genial, pero lo más importante ha llegado. ¡Es hora de abrir los dos! ¡Sí! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aquí está! Bueno, pues esto hay que sacarlo. Aquí está Grav Attack. ¡Ay, Grav Attack! Y su minifigurita. ¡Miren su minifigurita! ¡Sí! Bueno, pues está muy chiquito. Más chiquito que firma, creo. Pero, a ver, vamos a hacer una comparación del canal. Bueno, con el pasado review, que es de Yurilike. Vamos a ver la comparación del tamaño. Bueno, exactamente por las orejas de Yurilike. Yurilike como que le gana del tamaño. Y pues es que eso sería como raro, porque Grav Attack en la serie es mucho más grande. Así que, como que está mal del tamaño. Pero, está bien. O sea, está padre. A ver, ¿cuántas articulaciones tendrá? A ver. Tiene brazo, codo. Brazo, codo. Pierna, rot... Pierna, nada más creo. Creo que nada más es pierna. Y entonces tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que tiene seis articulaciones. Bueno, pues tiene poquitas articulaciones. Es muy chiquito, por lo que no es buena figura, pero está padre su diseño. Eso sí, es muy original. Bueno, veamos la minifigurita. Bueno, pues está como... Como así, como haciendo victoria y así. Sacando los dientes. Tiene... Cinco de poder, uno de velocidad y dos de skill. Bueno, pues está algo fuerte de poder. Y... Y pues, eso hace que tenga... Ay, Yuri Ray, minifigurita. Chosquatch, minifigurita. Y Feedback, minifigurita que está como haciendo popo. Bueno, pues son mis cuatro minifiguritas. Y es hora de... Baile de minifigurita. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Bueno, pues está padre el Gravattac. No se los recomiendo tanto, pero pues... Nada más se los recomiendo por el diseño. Pero pues... Si son unos que lo quieren coleccionar, pues... Si está padre por el diseño, pues ya lo dije. Lo más raro también de aquí es que... Como que fue un error o... O se los olvidó. Cerrar como el cinturón. Porque aquí tiene un espacio para otro Omnitrix. Pero pues... Así quisieron hacer el diseño. De todas formas está padre. Tiene muy buenas las rocas de su cuerpo. Está padre. Entonces, ¿algo que decir a otro? Gravattac. Sí. Que le den like al video. Y que se suscriban, amigos. O sea, suscríbanse. Por favor, amigos. Amor y paz. Voy a... Voy a la escuela. A enseñar la materia gris. Materia gris. Tú puedes. Te apoyo desde aquí. A la casa del drama. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Sí. Bueno, pues... Él es Gravattac. También, como dije a Yu-Gi-Rai. Puede salir en una serie o en un reality. Depende de... Como... Nos vaya. Bueno, pues... Eso fue todo. Y... Me despido. Y... Que... Y no se lo he dicho. Pero espero que se pasaran bien en el día del niño. Bueno, pues... ¿Algo que decir? Gravattac. Sí. Abrazo y beso. Feliz día del niño, amigos. Pásenla bien. Bueno, ya se la pasaron, pero... Pues... De todas formas, espero que se la pasaran bien. Adiós. Tiritiritiritiri.